Como ya sabéis, he tenido un negocio exitoso de una gasolinera que lo llevé a lo más alto y me convertí en millonario Y ahora me he comprado un supermercado muy humilde que simplemente tiene dos estanterías, una caja y mi ordenador El lugar es bastante cuco, está en medio de una calle, no sé realmente, pero bueno, vamos a llevar el supermercado al máximo nivel Dejar un buen like y suscríbete si queréis ver la serie por completo Tenemos que hacer el tutorial, que no sé cómo va a haber, tenemos que comprar cosas, ¿no? Supongo Porque claro, no tenemos nada, si para tener no tenemos ni moscas, tío, en la tienda A ver, vamos a hacer compras, la harina, cereales, pan de molde, aceite, madre mía, aceite, el aceite, el negocio del aceite, ¿recordáis, chicos? Esto es lo importante, voy a comprar, a ver, dos paquetes nada más porque tenemos 50 dólares y esto cuesta pasta El negocio del aceite vuelve, chicos, vuelve, Dios, los paquetes, qué rápido, ¿no? Vale, esto lo tengo que poner aquí, ¿no? ¿Esto cómo va? Abrir, eh, colocar, ah, genial, vale, perfecto Dios, satisfactor, ah, no, no, espera, esto lo tenemos que poner aquí en la papelera ¿Esto cómo se suelta? Tirar, cerrar, soltar, soltar, ah, lo podemos soltar donde nos dé la gana Tirándolo también, también lo podemos lanzar, si quiero pues se lo lanzo a la cabeza de este señor Y luego tirar a la basura, así Más aceite, vamos a poner aquí todo el aceite Vamos a comprar algo más porque aquí no vamos a vender solo aceite Esto a la basura, a ver, ¿qué más podemos comprar? Pasta, azúcar, harina, voy a comprar cereales Dios, valen, precio por unidad 2,99, Dios, esto vale pasta, ¿eh? ¿Cuánto tengo? 35, ¿no? No, tengo 12 dólares ¡Ay, Dios mío, soy pobre! Pues he comprado una caja de pasta, ¿vale? Para darle un poco de variedad a la tienda, o sea, no voy a vender solo aceite, madre mía Tengo 2 dólares, 2,08 dólares Vale, ya está, pon el precio del producto Ah, el precio del mercado está a 4,50 Yo, yo, yo lo siento, pero el aceite está muy caro Uy, no, así no 9,99, no sé, de acuerdo El beneficio es de 8,49 Dios, no creo que nadie me compre aceite, pero por probar Y también vamos a ponerle el precio a esto El precio del mercado es de 3,12, así que lo voy a poner a 4 Y abre la tienda, vale, ahí está Open, open, está abierta la tienda Compra cosas, señor, compre aceite Tú tienes cara de comprar aceite El aceite está muy caro Ya, ¿y qué? ¡No! ¡Se va! No puede ser, no es como la gasolinera La gente ve el precio y se va Tengo que bajarle un poco el precio A ver, 3,99 3,98 Ya está ¡Ya está! ¡Ya le he bajado el precio, señor! Ah, ya se ha ido ¡Señor! ¡Señor, ya le he bajado el precio! No, no quiere comprar A ver, una señora, una señora que va a comprar ¡Una señora que va a comprar! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vale, compre cosas ¡Compre cosas! No tengo mucho, pero bueno ¿Ha comprado aceite? No, el aceite es muy caro Sigue siendo muy caro Vale, a ver, ¿esto cómo va? Interactuar Se lo paso por aquí Se lo meto en la caja Aquí está el dinero Muchas gracias Adiós Me ha dado 50 euros Y me cuesta 4 euros el paquete de pasta, hermano Vale, le tengo que dar 46 40 y 6 Perfecto Y ahora pase para confirmar el pago Voy aprendiendo Uso la tarjeta 4, listo Más pasta Muchas gracias Y me da 100 euros 100 euros Para comprar un paquete de pasta Hermano ¿Pero qué pasa? Que me voy a quedar sin cambio, tío O sea 96 Aquí tienes este asqueroso cambio, señora A ver, más pasta ¿Nadie compra aceite o qué? Gracias Otro Que me da 100 euros, tío Por 4 dólares 96 Así Hola, ¿qué tal? Nadie compra aceite, tío A ver Pagamos con tarjeta 4 dólares ¿Y si le pongo un céntimo? Ah, no le puedo robar al tío, ¿no? Pues nada, venga Más pasta Tío, voy a tener que bajarle el precio al aceite ¿4 dólares? ¿4 dólares? Perfecto Muchas gracias Un tío que compra con el dinero exacto Me gusta Me gusta esa gente Esta tiene cara de amargada A ver 4 dólares Genial Muy bien Gracias ¿Por qué no me puedo mover de aquí, de la caja? Ah, ¿le tengo que dar escape? Ah, pues sí Le tengo que bajar el precio a esto, eh A ver, el precio está a 4,50 Pues se lo voy a poner a 5, tío O sea Nadie compra aceite, tío Este juego es inteligente No podemos poner el precio muy alto Un poquito alto, sí Pero no tan alto Aquí tenemos un beneficio de 3,50, ¿vale? Esto es lo que me ha costado el aceite Esto es el precio que le he puesto Y esto es lo que vamos a ganar 50 centimos más Está, o sea La pasta está muy cara para mí Pero tú eres tonta ¿Y compras aceite? Esta tía es tonta A ver Tenemos aquí el aceite Me va a dar Son 5 dólares Y me va a dar 5 dólares Muchas gracias Vuelva pronto Eh, me está gustando el juego, eh O sea Tiene la mecánica Es fácil Creo que luego podemos contratar A la gente y demás O sea, 10 dólares 5 dólares por aquí Muchas gracias Vuelva pronto ¡Qué guapo, tío! Aquí viene un tío Enchaquetado Un tío que va a comprar Mucho aceite No, solo uno Vale, gracias 50 euros para una botella de aceite ¿Tú eres tonto, amigo? A ver Venga, pues te voy a dar Te lo voy a dar todo En monedas de un céntimo, tío Venga Este tío va a flipar Le voy a dar un dólar Con monedas de un céntimo Y ahora 50 dólares le tengo que dar 45, ¿no? Bueno, le voy a dar Un chorro de monedas Venga Uy, no me quiero pasar Cuidado, eh Vale, ahí está Aquí tienes tu cambio, amigo Por favor, por culo ¡Eh! Este se lleva dos productos Genial Con tarjeta Muy bien Son 9 dólares Gracias Y vuelva pronto Este tío trabaja En los hombres de negro Seguro, tío Sorry A ver ¿Cuánto dinero me da? 10 dólares Vale, bueno, no pasa nada 5 dólares por aquí Gracias Y vuelva pronto Esto me está gustando, eh Tío, o sea Está guapo, tío En verdad, eh 100 dólares 100 dólares Un paquete de aceite Señora Esta va a flipar Esta le voy a dar Solo monedas de un céntimo, tío O sea, le voy a dar 95 dólares Con un céntimo Va a flipar ¿Hay algún botón Para darle a turbo botón, tío? O sea Bueno, quizás Puedo tardar aquí la vida Pero No me importa Le estoy dando al turbo botón Ya voy por 2 dólares Me faltan 95 Hostia, la gente Que se me acumula Que se me acumula la gente, tío Va, a ver 95 Esto por aquí Esto por aquí Perfecto Gracias Y vuelva pronto Aquí hay que ponerse las pilas, tío Porque 5 dólares Venga Esto por aquí Esto por aquí Muchas gracias 10 dólares Pues te devuelvo 5 Gracias Esto por aquí A ver cuánto dinero consigo Bueno, ya llevamos 74 ¡Qué locura! Madre mía Y solo he vendido aceite y pasta Voy a comprar un buen trozo de cosas ahora Dios, qué guapo, tío Esto es el primer día Nada más, ¿eh? ¿Qué quieres? ¿Este tío qué quiere? ¿Este tío qué quiere? ¿A qué espera? Pero si me ha dado el dinero Exacto Pírate Venga Aceite Gracias 50 dólares Otra tía Tío, me cago en todo Qué pesado son Ahí está Venga A tomar por culo Fuera ¿Por qué no se encienden las luces? ¿No tengo dinero para apagar la luz o qué? ¿Cómo va esto ahora? Este tío compra dos botellas de aceite Así que le tengo que pagar 10 dólares 1, 0 ¡Gracias! Gracias, señor El aceite es que está muy caro Otro, comprando aceite Gracias 5 dólares Genial Esta compra dos paquetes de aceite Con tarjeta Esta tía está forrada Esta tía está forrada Adiós Vuelvo pronto ¿Os habéis fijado que la gran mayoría de todos los NPCs O sea, todos tienen ropa diferente O sea, es que estoy acostumbrado al de la gasolina, ¿sabes? Esta tía, ¿cuántos ha cogido? A dos Muchas gracias 10 dólares Y te devuelvo cero Te voy a devolver un céntimo de regalo ¡Hala! ¡Adiós! Le he regalado un céntimo Y se va contenta Este juego me mola, gente Ya tenemos 124 dólares Son las 9 pm De esta noche ¿No? Sí Ya creo que vamos a terminar el día Le voy a dar a Enter A ver, ¿qué pasa? No, espérate Antes de terminar el día voy a comprar Azúcar, harina, pan de molde, pasta Y cereales Que los cereales están caros, ¿eh? Vale Variedad Vale Ah, no puedo comprar Cerrado después de las 9 Me cago en mi vida Pues vamos al apartamento Estas son las estadísticas diarias ¡Qué guapo, tío! ¡Cómo mola! ¡En serio! Estadísticas diarias Clientes 16 Productos no encontrados 0 Productos considerados caros 9 Lo cual no han comprado, ¿vale? Cambio mal estado Ah, que las cosas se ponen malas Clientes en total 25 Nivel de la tienda 103 Ingreso 121 Hemos gastado para invertir Porque necesitábamos comprar productos 47 Costos de mejora nada Alquiler nada Facturas nada Beneficio total 74 dólares Un saldo de 124 ¿Y por qué pone empezar nueva partida? Hermano ¿Qué pa...? Ah, vale El aceite está aquí O sea, que pensaba que ya lo habíamos liado ¿Sabes? O sea, madre mía Vamos a comprar todos estos productos Y a ver ahora qué pasa Tenemos aquí ¡Ostras, chaval! Vamos a poner aquí los cereales Que esto... Esto nos va a dar mucha pasta Esto toma por culo La pasta nos ha dado pasta, ¿eh? Cuidado ¡Pan de molde! Cuidado, cuidado ¡Ostras! Que lo estoy adentro Esto todo ordenadito Así, perfecto A ver... Esto lo vamos a poner aquí ¿Esto qué es? Harina, vale, vale Ahora le tengo que poner el precio a los productos, tío Que se me ha olvidado Y azúcar, ¿no? Esto creo que es azúcar Su, su, su Se llama su, su, su ¡Qué guapo! Vale, hay que comprar más aceite, tío Tenemos poco aceite, ¿eh? Dios mío, que guapo el coche, tío Un poco más de aceite Y voy a comprar cereales también No puedo comprar cereales No, no, no me dará el dinero Vamos por culo de cereales Ya está, no voy a comprar nada más Reponemos el aceite Y ya está Porque es que no tenemos pasta para todo, tío O sea, nos hemos quedado con 24 dólares Y ya está Así que... Así Esto toma por culo Y ya estamos listos para abrir la tienda ¡Qué guapo, tío! El juego, la verdad Me mola Porque hay variedad de NPCs O sea, no ves al mismo tipo Vestido y aburrido Que siempre dice lo mismo Simplemente tenemos una estantería Repleta de variedad Que nada más que tenemos eso A ver qué más hay por aquí Muebles Productos Simplemente tenemos esto Supongo que cuando subamos el nivel Pues tendremos más cosas Creo, no sé Estos son los muebles Estantes Nevera, nevera Caja Foco Vale Ok Y gestión Licencia de producto ¿Cómo? ¿Esto qué es? Compra licencia para poder vender los siguientes productos Agua embotellada Queso Café Huevos Vale, vale, vale A ver cuál es el más caro Dios, 65.000 Nivel requerido 90 Puedes comprar cerveza Whisky Y vino ¡Qué guapo, tío! O sea, lo más caro Vale, la licencia del alcohol, tío ¡Dios! Tenemos la licencia por aquí Las facturas que tenemos todas pagadas Expansión Vale Esto es lo que yo quería ver Expandir 4 metros 4 metros Vale, supongo que cada vez son 4 Sí Podemos llegar a expandirlo 23 veces O sea, podemos hacer un supermercado el más grande Jamás visto Que eso es lo que vamos a conseguir Contratar Que también podemos contratar cajeros Vale, que esto es importante Almacenamiento El almacén está bloqueado Esto ya lo compraremos Porque ahora mismo no necesitamos nada de esto Y personalización Muy pronto De momento, pues El juego aún no está acabado Así que irán metiendo actualizaciones y cosas guapas Pero bueno, lo poco es lo que hay Que la verdad me mola Hay que ponerle precio a esto El precio está a 5,98 Lo voy a poner a 6 Poco a poco iremos subiendo el precio de las cosas No te preocupes Vale, el coste medio es de un dólar Y el precio de mercado está a 3,96 Lo voy a poner a 4,50 La harina está a 3,71 Así que lo voy a poner yo a 3,99 Esto me va a joder porque claro Verás tú el cambio, ¿sabes? O sea, le voy a tener que dar un céntimo a la gente Esto ya está Falta esto El precio que me ha costado cada paquete Es de 1,15 Y lo podemos vender a 5 dólares Perfecto Y ya estoy listo para comenzar el día 2 Dios, qué guapo La verdad es que puedo ganar mucha pasta el día 2 Yo creo que sí Lo puedo conseguir Confío en mí mismo Veremos a ver qué tal me va Esta ha sido la primera toma de contacto de Supermarket Vamos a ver si os gusta Si os gusta, pues lo sigo subiendo Así que ya sabéis Dejar un buen like Suscríbete Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!